Vecinos de San Martín de Porres denunciaron la acumulación de basura entre las avenidas Marañón y Canta Callao. Residuos sólidos de todo tipo están esparcidos en varios tramos de estas importantes vías, generando un foco de infección. Incluso los moradores de este sector señalaron que cerca al basural, personas extrañas dejan abandonados dos caballos, a quienes se ven obligados a alimentar por compasión. La mañana vengo y le traigo un poquito de panca. Como tengo en la casa, en vez de botarlo, se lo doy a ellos. Ya, pero ¿de quién es el caballo? No sé, en realidad no sé. Porque hay un joven que viene y se los lleva, pero no sé de quién será. Son varios caballos, ¿no? Allá habíamos otro también. Sí, antes había más, pero ahora hay solamente dos. ¿A usted le da alimento así? Sí, me da pena, porque usted sabe que en vez de botarlo, el animalito se lo come.